Un misterioso incidente la reencarna en una araña Sus hermanos le acompañan brutalmente devorados por su madre o por su padre Eso no lo tiene claro, correr sin detenerse parece sensato ahora Nació hace pocas horas y su existencia peligra Debe comer o muere, el destino la denigra Y amantumbo en la mira, construir un sitio estable Que sirva de refugio en este sitio deplorable Y ha gasto sus 100 puntos en un skill poco útil Apreciación se llama, dolores de cabeza Cuando al activar la llama, controla tela araña Sus niveles son muy bajos, construir ese refugio Resulta un duro trabajo, no tiene mano de obra Debe hacerlo paso a paso, su poder es escaso También poca resistencia Para otros depredadores es muy mala competencia Es una araña y que sabe lo que hay que hacer No se va a decaer Subirá de nivel De momento está bien El peligro le acecha y se posa frente a él A pesar de ser frágil como una hoja de papel Ahora debe entender que la naturaleza es cruel Tras su encuentro con humanos debe abandonar su choza Lo cual le duele mucho, era cómoda espaciosa Pero ella es una araña fácil, podría construir otra Sus niveles aumentan, no quiere caer en fracaso Resistió varias veces los ataques de los sapos Entrando a campo abierto se encontró más amenazas Se desplaza expectante y analiza lo que pasa Debe enfrentarse a abejas, monos y esquivar dragones Aprendió habilidades y obtuvo hasta evoluciones Cuando obtuvo el orgullo su poder se vuelve insano Tomado de la mano lo que aprende de sí misma Aprendió a depredar y busca encontrar la cima Para vivir tranquila su resolución decide Pero no será fácil pues la lava se lo impide Es una araña y que sabe lo que hay que hacer No se va a decaer, subirá de nivel De momento está bien El peligro le acecha y se posa frente a él A pesar de ser frágil como una hoja de papel Ahora debe entender que la naturaleza es cruel No se va a decaer, subirá de nivel